Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo mod menú llamado Subversion para GTA V Online En PC, es totalmente Indetectable y podemos jugar en sesiones Publicas que es lo que mas nos mola Vale, anteriormente al canal Os he subido mod menús como el Sirius Que es un mod menú gratuito Que funciona en GTA V Online En PC, en sesiones publicas Vale, y bueno la verdad es que funciona Bastante bien, se ha actualizado y lo he puesto En la web, como sabéis Siempre en la web voy actualizando Todas las descargas, vale, y bueno La verdad es que funciona genial Y esta muy bien Y Bueno ese mod menú simplemente se instalaba Ejecutando el archivo El .exe, estando en una sesión Pública de GTA V Online, vale Pero este mod menú es Un poco mas complejo de instalar Y os voy a enseñar como se instala Y aparte pues os voy a enseñar Todo lo que trae y demás, vale Eh, para empezar Iremos a la descripción Que os he dejado todas las Osea lo que es la descarga Y tenemos que estar en una sesión Como estoy yo ahora En una sesión pues pública, vale Eh, vamos a ir a A lo que es la descarga Que será Eh, esto Que es Firewall, Reazme, Settings, Subversion Y la versión, vale Ahora mismo esta la versión 1.05 Han arreglado un montón de bugs Han añadido un montón de cosas Y bueno pues ahora el menú esta super bien, vale Lo primero que haremos será Entrar en Firewall Y eh, nos saldrá aquí Como un texto No os asustéis Simplemente le vamos a dar a la A Le vamos a dar a la E Y luego le vamos a dar a la Q, vale Y simplemente añadiremos como una regla del Firewall O algo así Es algo bastante raro Y simplemente daremos click al menú Y se nos abrirá Osea, se nos va a quedar como un cuadro negro Y eh, es algo muy raro Le daremos al menos Y eh, como veis Pues ya tenemos el menú Pero que pasa ahora Que el menú esta como medio bugueado, vale Y tenemos que cambiar de sesión Es por las reglas del Firewall Y nos pide que cambiemos de sesión, vale Es muy sencillo, simplemente cambiamos de sesión Y luego ya pues podemos jugar Normalmente Os digo, lo he estado probando Y la verdad es que De todas las partidas que he jugado Se me ha crasheado solo una vez Así que bastante guay Porque últimamente los mod menú se crashean bastante Eh, ya sea de pago o no sea de pago Y bueno, pues Bueno, este solo se me ha crasheado una vez, vale Y trae cosas que me gustan bastante Y la verdad es que está muy bien Muy bien, muy completo Y bueno, vamos a esperar a que cargue lo que es la sesión Como ya sabéis Siempre suele tardar un poquito más Y eh, y lo vamos a probar Yo os digo que trae como unas 10 opciones Pero bueno, las 10 que trae Funcionan bastante, bastante guay A ver si, si termina esto de cargar Y eh, ya nos está bajando de la nube Así que guay Eh, vale, perfecto Si saca una nueva actualización de este mod menú Lo subiré a la web Y como ya sabéis Si, eh, o sea, quitaré la descarga Y pongo la nueva descarga Y lo pongo en el título de lo que es la sección Pongo la, la versión nueva, ¿no? Y si trae así un montonazo de cosas Y cambia muchísimo el menú Pues como ya sabéis Siempre que, que cambia muchísimo Pues subo otro vídeo Y os enseño más o menos lo que Lo nuevo que ha traído, ¿no? Pero si trae, por ejemplo Una opción nueva más O dos opciones nuevas Pues como que no No voy a hacer un vídeo de ello Y vamos a salir fuera al apartamento Y os voy a enseñar todo lo que trae, ¿vale? Para empezar Eh, os voy a enseñar Lo que es Cómo se maneja el menú Es muy sencillo de usar O sea, yo ni siquiera me he ido Las instrucciones que trae De lo sencillo que es Se abre con menos Y se vuelve a cerrar con el menos, ¿vale? Para navegar por weapons, vehículos y demás Se hace con 7 y 9, ¿vale? 7 y 9 Para navegar por las opciones Y para bajar y subir Con 8 y 2, ¿vale? Así que bastante guay Eh, vamos a darle a Good Mode, por ejemplo Y me voy a Por ejemplo Eh Madre mía, tú Que me destroza aquí este hombre Y bueno Eh, voy a darle aquí Por ejemplo Voy a dispararme aquí Un bazooka de estos Y como veis Pues me acaba de explotar Un coche al lado Así que Como veis tenemos El Good Mode, ¿vale? Me voy a lanzar un RPG Para que veáis que Bueno, pues que tengo el Good Mode Eh Never Wanted Como veis ahora mismo La policía pues me está siguiendo Entonces le voy a dar A Never Wanted Y pues Ahora mismo no me Ya no me sigue la policía Eh Anti-NPC Es para que no te pongan personajes Si no me equivoco O objetos o algo así Si no me equivoco Eh Aunque si le das No sé qué hace exactamente O sea No veo ningún cambio Seguramente sea algo De seguridad y demás ¿Vale? Bueno Eh Le damos al 5 Para seleccionar la opción Si no lo he dicho No me acuerdo Y le damos al 6 Para coger velocidad ¿Vale? Como veis Pues si le ponemos De lado muchas veces al 6 Pues va a coger aquí una velocidad De la hostia al correr Y bueno Pues lo podemos poner un poquito menos Para que sea más Controlable ¿Vale? Y bueno Pues aquí pues ya Pues corre bastante Lo podemos quitar Y esto es para nadar más rápido Es lo mismo que correr rápido El super salto Que bueno Pues está chulísimo Y como veis aquí Pues podemos ir Dar saltos Os recuerdo Que estoy en una sesión Pública ahora mismo En una sesión pública En online Y es totalmente Indetectable Y es un mon menú Externo Que se diferencia Entre un mon menú Externo Y un interno ¿Vale? Un interno Los archivos van dentro Del directorio De la carpeta De GTA V ¿Vale? Y esto pues tú lo ejecutas En una carpeta Externa ¿Vale? Al juego Es algo pues que Da mucha confianza ¿No? Estos mon menú Sinceramente Luego puños explosivos Que son muy pocos Mon menú gratis Bueno el Sirius Creo que no lo trae Y bueno pues la verdad Es que está muy bien Otra vez Madre mía Y bueno pues Si metemos aquí Una patada Como veis ¡Pum! Pues revienta ¿No? Puñetazos Y demás Y bueno Vamos a ir a armas ¿Vale? Por ejemplo La recarga rápida La está probando Y si que funciona Super guay Por ejemplo Le damos aquí Y como veis Hace una recarga Super rápida Y si ya Le damos más al 6 Pues ya hace aquí Una recarga Rapidísima ¿Vale? Como veis ahí Pues hace una recarga Vamos Rapidísima Luego el daño De las balas Por ejemplo Si queremos que la escopeta Haga más daño Pues la daremos aquí Al 6 Y pues La escopeta Pues va a hacer Muchísimo más daño ¿Vale? Luego Munición infinita Me sorprende muchísimo Porque Por ejemplo En las balas Como que disparas Y se te va aumentando Una bala Es como que Gastas el cargador Y se te suma O sea Es como muy Muy raro Al menos la escopeta No funciona En esta Si Si como veis Se te va sumando balas Según vas disparando No sé Es algo muy extraño La escopeta Al menos la munición infinita No me funciona Luego Esto es el rango Yo creo que Este es el rango De las explosiones Creo Si le das mucho al 6 Pues debería de hacer Una explosión Aunque yo lo he probado Anteriormente Y no he visto Una gran diferencia O sea No sé No he visto He visto como normal ¿No? O sea No sé exactamente Que hace esto de range No spin up También lo he probado Y no sé que hace exactamente Explosive Abo Es que lanza Pues munición explosiva ¿Vale? O sea Nosotros disparamos Con una pistola O lo que sea Y lanza Pues munición explosiva Me voy a poner Lo de que no te siga La policía Porque la verdad Es que me está molestando Bastante Ahí Perfecto Y munición explosiva ¿Vale? Es muy gracioso Y algo que me gusta muchísimo Es Munición Con fuego ¿Vale? O sea LOL ¿Y este qué hace? Pues que te prendo el coche Te prendo el coche A veces funciona A veces no Es algo muy raro Como veis Pues este coche Pues se está Se está prendiendo Básicamente Y bueno Como veis Pues esto Pues prende Y a veces prende O sea Tienes que disparar Un buen rato Como veis aquí Pues a los policías Pues les quema Y si a este Pues lo haces así La cabeza Pues también Le prende Y bueno Eso está Bastante guay Le he hecho en falta Un mod invisible O cambiarte el nombre Y demás Supongo que en próximas Actualizaciones Lo pondrán Vehículos ¿Qué podemos poner aquí El good mode A un vehículo ¿Vale? Yo lo he probado A ver Ya soy un coche Yo lo he probado Y la verdad es que funciona ¿Vale? Como siempre hay gente En el online Que te intenta matar ¿No veis? Como veis Pues funciona Y la verdad es que está Bastante guay Luego el tema Del teleport ¿Vale? Cerramos el menú Y vamos a un punto Del mapa Por ejemplo Quiero ir aquí ¿Vale? Y abrimos el menú Y creo que era F5 Vale No hace falta Ni usar el menú ¿Vale? O sea ya te Como algo integrado Y es que dándola Al F5 Pues ya te Te lleva al sitio Que quieres ¿Vale? O sea no hay que Ni darle en el menú Ni nada ¿Vale? Le vamos al F5 Y ya pues Se hizo la magia Y ya pues te lleva Y la verdad es que Bastante chulo ¿No? Así que es verdad Que tarda un poquito Podría ir más rápido ¿No? Pero bueno Está guay Bueno este es el menú La verdad es que está bastante bien Se abre y cierra Con el menos Y bueno pues Puedes navegar aquí Pim pam Y la verdad es que No trae así nada Llamativo O sea es que Hemos probado todo Básicamente Y bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como ya sabéis Siempre tenéis la descarga En la descripción Según vaya saliendo Una nueva actualización Lo voy actualizando En la web Así que eso Estad muy atentos Porque siempre Eso voy actualizando Las cosillas Y eso espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas ¡Gracias!